Hola, Aries. Hoy es domingo 17 de noviembre de 2024 y estoy aquí para acompañarte en este día especial. Antes de empezar, quiero recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal y le des al me gusta al vídeo para no perderte ninguna de nuestras novedades. También te invito a visitar videntes.com, donde encontrarás las mejores tarotistas y videntes para consultas personalizadas y extensas. Y no olvides que en horóscopodearies.es tenemos una lista de correo a la que puedes unirte para recibir información exclusiva. Hoy es un día perfecto para detenerte un momento y reflexionar sobre el camino que estás recorriendo. A veces, la vida nos envuelve en una rutina tan acelerada que olvidamos mirar a nuestro alrededor y apreciar los pequeños detalles. ¿Has notado cómo las hojas de los árboles cambian de color en esta época del año? El otoño está en pleno esplendor, y al igual que la naturaleza se transforma, tú también estás en un proceso de cambio y renovación. Es posible que últimamente sientas que las cosas no avanzan como te gustaría, que hay algo que está frenando tu progreso. Si tienes la sensación de que todo está un poco atascado, no te preocupes. Es normal sentirse así de vez en cuando. Lo importante es identificar qué es lo que te está deteniendo. Puede ser que alguien te tenga envidia o que haya energías negativas a tu alrededor. Si es así, es el momento de tomar acción y liberarte de esas cargas. Una excelente manera de hacerlo es realizando la conocida ducha de sal, un ritual sencillo pero muy efectivo para eliminar las malas energías. Aunque hoy no es el día adecuado para llevarla a cabo, te adelanto que muy pronto podrás hacerlo. Permanece atento a las fases lunares, ya que la luna juega un papel crucial en este tipo de prácticas. Cuando llegue el momento correcto, te contaré todos los detalles para que puedas realizarla y sentirte renovado. Mientras tanto, es un buen día para comunicarte con las personas que te rodean. A veces, expresar tus planes y objetivos puede ser un desafío, sobre todo si sientes que los demás no te entenderán. Pero recuerda que tu entorno puede sorprenderte. Si compartes con claridad lo que quieres hacer, es posible que encuentres apoyo y comprensión. No tienes por qué justificarte, simplemente sé tú mismo y sigue tu instinto. Tus impulsos internos son valiosos y merecen ser escuchados. Quizás te acuerdes de aquel proyecto que tenías en mente desde hace tiempo. Tal vez era una idea educativa con unos amigos, o quizás te planteaste explorar tu lado artístico. ¿Alguna vez has pensado en aprender teatro, escultura o pintura? Por inviable que te parezca, este es un momento propicio para intentarlo. Nunca es tarde para perseguir tus sueños, y los astros están alineados para favorecer los nuevos proyectos y las ideas que te lleven más lejos. Las oportunidades no llegan solas, necesitan que hagas un esfuerzo adicional para que se materialicen. Están ahí, latentes, esperando a que las descubras. Es el momento de esmerarte en buscarlas. Sabes bien cuáles son tus habilidades y los servicios que puedes ofrecer. Ahora, solo tienes que encontrar la clientela apropiada. Es una metáfora para recordarte que, en cualquier ámbito de la vida, debemos ser proactivos y no esperar a que las cosas sucedan por sí solas. En cuanto a tus relaciones personales, el mundo de tus sentimientos y de las personas que quieres será tu principal sustento en este periodo. En la familia, con los amigos o en tu propia pareja, encontrarás palabras sabías y consejos valiosos sobre los caminos que puedes emprender. Escucha a todos, porque cada uno te ofrece una perspectiva diferente y puede aportarte una visión que quizá no habías considerado. Si tienes pareja, este es un momento ideal para tener conversaciones profundas sobre el futuro, sobre vuestros deseos y sueños. Estas charlas os permitirán fortalecer vuestra complicidad y renovar la ilusión en el camino que estáis recorriendo juntos. Si estás soltero o soltera, puede que te cruces con personas que llamen tu atención y despierten tu interés. Sin embargo, estás en un momento en el que buscas algo más que relaciones esporádicas. Quieres conexiones que te aporten plenitud y significado, y eso está muy bien. Es importante ser exigente y rodearte de personas que realmente sumen en tu vida. En el ámbito laboral, es un buen momento para tomar esos sueños que has tenido guardados y darles vida. No los veas como simples quimeras almacenadas en un cajón. Dedícales tiempo cada día, aunque sea solo una hora. En ese rato, puedes investigar el mercado, seguir tendencias o elaborar planes que te acerquen a tus objetivos. Si estás trabajando y no tienes ningún proyecto en mente, no descuides tus responsabilidades. Organízate bien y verás que puedes tener tiempo para todo, incluso para disfrutar de tu vida personal y aumentar tu productividad. Para aquellos que estáis buscando trabajo, hoy es un día en el que tu mente estará a mil por hora. Aprovecha ese impulso para ampliar tu búsqueda, enviar solicitudes y explorar oportunidades que quizás antes no habías considerado. Tu entusiasmo será tu mejor aliado y esa energía positiva se reflejará en los resultados que obtengas. En el aspecto económico, es importante recordar que necesitamos dinero para vivir y realizar nuestros proyectos. No todo se trata de sueños idealistas, también debemos ser prácticos y asegurarnos de que podemos pagar nuestras facturas. Para ello, establece una disciplina financiera. Cumple con los horarios y las metas que te propongas. No te permitas demasiadas indulgencias que puedan desviarte de tus objetivos. Mantén la mente abierta a nuevas formas de financiar tus proyectos. No es necesario que dispongas de todos los recursos desde el principio. A veces, contar con el apoyo de profesionales o buscar alternativas puede ser la clave para avanzar. En cuanto a tu salud, presta atención a las señales que te envía tu cuerpo. Los cambios de clima pueden afectarte y es posible que experimentes alergias, resfriados o sensaciones de malestar indefinido. No te alarmes, no todo es una enfermedad grave. A veces, son indicios de que algo en tu organismo necesita atención. Revisa tu dieta y asegúrate de que estás obteniendo los nutrientes necesarios. El otoño es una época en la que nuestras defensas pueden bajar, así que es un buen momento para reforzarlas. El estrés y la ansiedad también pueden jugarte una mala pasada. Intenta incorporar hábitos que te ayuden a gestionar mejor tus emociones. El ejercicio físico, la meditación o simplemente dedicar tiempo a actividades que disfrutas pueden marcar una gran diferencia. Crea una rutina que se adapte a tus necesidades y te permita cuidarte tanto física como mentalmente. Para los estudiantes, estás cerca de alcanzar los objetivos que te habías propuesto. No es el momento de detenerte o volver atrás. Tienes todo lo necesario para triunfar y el impulso necesario para hacerlo. Mantén el enfoque y sigue adelante con determinación. Ahora, me gustaría recordarte que si quieres profundizar más en estos temas o necesitas orientación personalizada, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y evidentes que podrán ayudarte con consultas detalladas y adaptadas a ti. Además, no olvides suscribirte al canal y darle al me gusta al vídeo si está siendo de tu agrado. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Siguiendo con tu energía, hoy sentirás que estás en un nivel alto. Puedes afrontar los desafíos que se te presenten o al menos, eso es lo que sientes. Necesitarás esa fuerza para hacer prevalecer tus sueños y es importante que mantengas esa actitud positiva. No hay nada que pueda detenerte si te lo propones. El clima astral es favorable para ti. Los movimientos planetarios están propiciando cualquier paso que des hacia la libertad y el seguir tu propio criterio. Es el momento de avanzar por el camino que has elegido y no volver la vista atrás. Confía en ti y en tus decisiones. Sin embargo, también es importante que no permitas que el entorno te afecte demasiado. Es normal que un contexto pesimista pueda deprimirte un poco o que una situación de euforia te levante el ánimo. Pero lo esencial es cómo te sientes tú contigo mismo. No dejes que las opiniones o actitudes negativas de los demás influyan en tu estado de ánimo. Mantén tu propio equilibrio y sigue adelante. Procura no somatizar las situaciones que suceden en tu vida. A veces, tendemos a expresar físicamente las molestias o incomodidades emocionales. Ser consciente de esto te da una pauta para intentar contrarrestarlo. Dedica tiempo a actividades que te ayuden a liberar el estrés y te aporten bienestar. Por cierto, no olvides que en horóscopodearies.es tenemos una lista de correo a la que puedes suscribirte. Allí recibirás información exclusiva, consejos y novedades que te serán de gran utilidad. Te ánimo a unirte. Hablando de la fecha en la que nos encontramos, noviembre es un mes de transición. El otoño está avanzando y nos acercamos poco a poco al invierno. Las temperaturas comienzan a bajar y es posible que empieces a notar ese aire fresco que nos invita a refugiarnos en casa y disfrutar de momentos más íntimos. Aprovecha este periodo para reconectar contigo mismo, leer ese libro que tenías pendiente o simplemente disfrutar de una buena película bajo una manta calentita. Es también una época ideal para planificar los próximos meses. ¿Has pensado en tus metas para el año que viene? Nunca es demasiado pronto para establecer nuevos objetivos y trazar el camino para alcanzarlos. Reflexiona sobre lo que has logrado hasta ahora y lo que te gustaría conseguir en el futuro. Planteate desafíos que te motiven y te impulsen a crecer. Por último, quiero agradecerte por estar aquí y acompañarme en este espacio. Tu presencia es muy valiosa y espero que este momento haya sido enriquecedor para ti. Recuerda que estás en constante evolución y que cada día es una oportunidad para aprender y avanzar. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle al me gusta y suscribirte al canal. Así estarás al tanto de todas las novedades y no te perderás ningún contenido. También puedes compartirlo con tus amigos o familiares que creas que puedan estar interesados. Cuantos más seamos, mejor. Y no olvides visitar videntes.com si deseas una consulta personalizada. Las mejores tarotistas y videntes están allí para ayudarte y brindarte la orientación que necesitas. Además, en horóscopodearies.es puedes suscribirte a nuestra lista de correo y recibir información exclusiva directamente en tu bandeja de entrada. Que tengas un día absolutamente maravilloso, lleno de buenas vibraciones y energía positiva. Recuerda que eres capaz de lograr todo lo que te propongas y que los astros están de tu lado para acompañarte en este viaje. Hasta pronto, Aries.